Bueno, buenos días para todos. A los que no me conocen, mi nombre es Valeria Martínez Hurtado, soy residente de segundo año de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y el día de hoy con el doctor Elkin Cardona les trajimos una charla sobre la preoxigenación rutinaria, si esta es o no realmente necesaria. Al propio Elkin agradezco su colaboración para la formación de la charla. El objetivo entonces que nos planteamos para el día de hoy es discutir a partir de las bases fisiológicas y con la mejor evidencia disponible al respecto, la indicación de preoxigenación rutinaria para anestesia general. Para eso entonces vamos a hablar inicialmente de una introducción de fundamentos fisiológicos, los métodos adecuados para hacer preoxigenación que sea eficaz y eficiente, los beneficios claros que tiene la preoxigenación y finalmente qué hacer en ese paciente sano que es el que nos convoca a la charla de hoy para luego dejar algunas conclusiones y abrir espacio a la discusión. ¿Por qué es importante entonces hablar de este tema? Para esto inicialmente empecemos con la definición de preoxigenación. Esto es una técnica de administración de oxígeno previo a la inducción de anestesia general de un paciente, eso con el objetivo de aumentar las reservas de oxígeno en el cuerpo y de prolongar el tiempo de apnea segura. Aquí es importante que aunque esta es una definición muy general, realmente una preoxigenación hecha adecuadamente tiene algunos criterios que se sacaron a partir de los estudios iniciales. Para darles un contexto clínico más o menos desde 2003, en las guías de práctica clínica puntualmente en aquellas guías de manejo de la vía aérea difícil no anticipada, se propone administrar la preoxigenación con máscara facial antes de iniciar el manejo de la vía aérea difícil. Inicialmente, como vemos, solamente se aplica esa recomendación a vía aérea difícil. Pero con los años y a partir de otras guías, por ejemplo, para esta guía de 2015 que es la guía canadiense, todos los pacientes deben ser preoxigenados antes de la inducción de anestesia general. El día de hoy, cuando uno revisa puntualmente el tema de oxigenación y anestesia en las revisiones de temas, también recomiendan o citan que es preferible que se realice preoxigenación en todos los pacientes como precaución de seguridad mínima. Entonces, si lo mencionan en las guías, sobre todo en aquellas de intubación difícil, ¿por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Para responder esa pregunta les traigo otras tres preguntas. La primera de ellas es si la preoxigenación es realmente inocua. Conocemos que entonces esta técnica tiene unos riesgos potenciales que se han descrito, entre ellos está el diagnóstico tardío de intubación esofágica, la liberación de especies reactivas de oxígeno, los cambios hemodinámicos y finalmente el más común de ellos que serán las atelectasias. Respecto al diagnóstico tardío de intubación esofágica, vemos que eso nos lleva a un riesgo de que el paciente desarrolle hipoxemia severa y sus consecuencias, que no se recomienda que la oximetría normal sea tomada como un indicador de intubación adecuada y que eso es a partir de que la saturación o la disminución de la saturación de oxígeno va a ser una manifestación tardía con una intubación inadecuada, por ejemplo esofágica. Es entonces donde la verificación de una intubación del paciente debe tener en cuenta otros parámetros, como el CO2 al final de la expiración y otros métodos que conocemos ampliamente que no serán el objetivo de esta charla. Con respecto al segundo efecto adverso potencial que tenemos para la preoxigenación están las especies reactivas de oxígeno. Algunas de estas son el adiós de peróxido, el radicar hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Eso es lo que van a causar básicamente es un daño tisular provocado por estrés oxidativo y ese daño se va a manifestar clínicamente a través de un grupo biheterogéneo de manifestaciones como son el edema pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el desprendimiento de retina. En prematuro se puede presentar retinopatía y convulsiones, pero es importante recalcar que esos efectos se han visto sobre todo cuando se da administración de oxígeno por encima de dosis, por encima de 12 horas y a dosis altas con FIO2 altas. No será el caso realmente de lo que uno realiza en una preoxigenación como tal. El tercer cambio que queremos hablar que son los cambios hemodinámicos, entonces vamos a tener que hay una disminución modesta de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, adicionalmente un aumento de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial y eso se ve asociado con otros cambios puntuales que nos interesan. Primero la vasoconstricción coronaria y la disminución del consumo miocárdico. Esa vasoconstricción y esa disminución del consumo se compensan parcialmente en un paciente sano, pero un paciente con antecedentes de riesgo podría no estar compensado y llevará consecuencias peores. Con respecto a la parte cerebral tenemos que va a haber una disminución de la presión arterial de CO2 y por ende una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero a su vez hay una disminución del consumo cerebral de oxígeno que también va a actuar inicialmente compensando en la fase inicial. Para este efecto adverso también es importante que la exposición se da con altas concentraciones de oxígeno por larga duración, que tampoco es el efecto que logramos realmente en una preoxigenación. El efecto adverso probablemente más común van a ser las atelectasias. Están entre el 70 al 90 por ciento de los pacientes bajo anestesia general y si bien no están producidas por la preoxigenación, sino inicialmente por una disminución de la capacidad residual funcional y por la compresión pulmonar asociada a los cambios en la posición y a la dinámica ventilatoria que se modifica con la posición del diafragma. La desnitrogenización en los alveolos va a causar que este espacio que estaba ocupado por un gas poco soluble empiece a ser ocupado por oxígeno, un gas muy soluble. Entonces que se dé una migración rápida desde el alveolo hasta la circulación sistémica y por ende el alveolo quede colapsado. Esas atelectasias se pueden prevenir a través de la disminución de la FIO2 o del uso por tipos muy cortos de FIO2 al 100 por ciento y de maniobras de reclutamiento. Vemos entonces como en esta tabla nos muestran la asociación de la FIO2 con el tiempo de apnea segura, es decir el tiempo que tenemos de saturación hasta el 90 por ciento y el porcentaje de incidencia de atelectasias. Cuando usamos FIO2 bajas como del 60 por ciento tenemos tiempo de apnea que va más o menos hasta los 213 segundos. Eso con una incidencia de atelectasias del 0.3 por ciento. Ya cuando se usan FIO2 del 100 por ciento eso nos aumenta casi el doble el tiempo de apnea pero vamos a tener que la incidencia de atelectasias va a ser del 5.6 por ciento. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos la práctica de este mecanismo de administración de oxígeno. La segunda pregunta que nos quisimos plantear es si es común que la preoxigenación sea inadecuada con las técnicas que utilizamos hoy día. Para esto les traigo este estudio donde se quiso ver la incidencia y la predicción de preoxigenación inadecuada antes de la inducción de anestesia. Es un estudio prospectivo que tuvo en cuenta más de mil pacientes consecutivos durante un año y en esos pacientes no se tuvo en cuenta los pacientes con EPOC, con trauma, con shock, ni aquellos pacientes que estaban al ambiente saturando menos del 98 por ciento. Básicamente eran pacientes sin una enfermedad que los predisponía o sin alguna cosa grave y que estaban saturando más del 98 por ciento al ambiente o igual al 98 por ciento. La preoxigenación para este caso se hizo con máscara facial con oxígeno a 12 litros minutos durante tres minutos y ellos consideraron preoxigenación inadecuada como una fracción expirada de oxígeno menor al 90 por ciento. Lo que encontraron en el estudio es que la preoxigenación fue inadecuada en el 56 por ciento de los pacientes y que esto estaba asociado con factores que se habían descrito previamente para ventilación difícil, como la barba, ser incluso de género masculino aún sin tener barba, los pacientes idéntulos, los pacientes hasta tres o cuatro y la edad mayor de 55 años. A pesar de esto, por el diseño del estudio y realmente en otros estudios no se ha asociado esa preoxigenación inadecuada tan prevalente con mortalidad o con otros desenlaces que sean críticos, si bien sí se ha asociado con desenlaces comunes como de saturación transitoria por debajo del 90 por ciento. Y la tercera y última pregunta fue que nos quisimos preguntar qué sucede en nuestro medio, cuáles son las prácticas habituales con respecto a la preoxigenación. Para eso hicimos una encuesta que respondieron anestesiólogos de varias instituciones de Medellín, con un total de 47 anestesiólogos, a los que se les hicieron cinco preguntas que a continuación van a ver. La primera de ellas era, teniendo en cuenta los criterios y métodos para una preoxigenación adecuada, puntualmente se describía una fracción expirada de oxígeno mayor al 90 por ciento y técnicas como la ventilación con volumen corriente, las ocho ventilaciones forzadas o el TRIF, sí consideraban que realizaban de forma rutinaria una preoxigenación previo a la anestesia general. La mayoría respondió que sí, con un 78.8 por ciento, pero llama la atención ese 21 por ciento de los anestesiólogos que respondió que no se realizaba preoxigenación. Ese 21 por ciento sería equivalente con uno de cada cinco anestesiólogos que respondió la encuesta. Cuando preguntamos si consideraban que había indicación de preoxigenar a todos los pacientes sometidos a anestesia general, ese mismo porcentaje, uno de cada cinco anestesiólogos considera que no, a pesar de que está recomendado como vimos inicialmente en las guías. La tercera pregunta fue qué técnica utilizaban para preoxigenar de forma rutinaria a sus pacientes sin factores de riesgo. Y si bien la mayoría respondió que utilizaban ventilación con volumen corriente por tres a cinco minutos o la técnica de ocho ventilaciones profundas, también hubo respuestas donde no se, la definición puntual de preoxigenación no era tenida en cuenta. Entonces respondieron, por ejemplo, oxígeno por cánula nasal al acomodarlos en la mesa de cirugía, máscara facial por un periodo corto, menor al recomendado o con cuatro ventilaciones profundas, o respuestas como máscara facial a seis litros minutos mientras actúa la inducción. Vemos entonces cómo estas últimas respuestas no se adaptan realmente a las técnicas que vamos a describir a continuación. Y finalmente, ¿cuáles consideraban las indicaciones mandatorias de preoxigenación? Algunos de los encuestados respondieron más o menos y es que todo paciente para anestesia general debe recibir una preoxigenación adecuada, pero para otros tantos solamente se asoció esta preoxigenación a factores de riesgo. Entonces, cuando los pacientes tenían predictores de vida aérea difícil, se iba a realizar una secuencia rápida de inducción o intubación o un paciente con estómago lleno, enfermedades como obesidad o síndrome de apnea obstructiva del sueño, grupos etarios especiales como los niños, los ancianos y las gestantes, y aquellos pacientes desaturados o con una patología pulmonar o enfermedad cardíaca, sepsis, entre otros criterios en menor medida. Y también les quisimos preguntar si habían presentado alguna complicación a la falta de oxigenación adecuada, asociada a esa falta de oxigenación adecuada. Algún porcentaje respondió que sí, más o menos el 30%, y entre esas complicaciones descritas respondían desaturación, hipoxemia. Una persona respondió pradicardia extrema y otra arritmias. Y finalmente hubo como un reporte de conozco casos de paro cardíaco en pediatría, aunque no era de la persona puntual que respondió a la encuesta. Con respecto a esto, entonces tenemos que el efecto adverso más común descrito fue la desaturación, siendo una desaturación transitoria. Y aquí es donde nos debemos cuestionar qué tanta implicación clínica real va a tener esa desaturación transitoria, siendo la otra cara de la moneda una hipoxemia sostenida en el tiempo difícil de manejar y no se pueda recuperar porque sería un escenario completamente distinto para actuar. Entonces, puntos clave hasta esta parte. Tenemos que, a pesar de estar recomendada en las guías de vía aérea difícil no anticipada, la preoxigenación podría tener efectos adversos importantes que deben prevenirse. Y segundo, que es común que no se realice preoxigenación y que cuando se realice, se realice de forma inadecuada. Aún así, esto no se ha asociado con desenlaces duros, peores en pacientes sin factores de riesgo. Vamos a hablar entonces una parte, un poco sobre los fundamentos fisiológicos que tenemos para dar una preoxigenación. El primero de ellos es el concepto de ventilación pulmonar. Luego vamos a hablar un poco sobre almacenamiento de oxígeno corporal y finalmente sobre fisiología del apnea. Para hablar de ventilación pulmonar, entonces tenemos que un recorderis está descrita a partir de unos volúmenes. Cuando hablamos del volumen con el que una persona ventila normalmente o respira normalmente, estamos hablando del volumen corriente. Ese volumen corriente se va a ver aumentado o se va a ver crecido en manera significativa cuando hacemos un esfuerzo inspiratorio. Ese se va a llamar volumen de reserva inspiratorio. Cuando por el contrario ese esfuerzo es para sacar el aire o expirar, se va a llamar volumen de reserva expiratorio. Y el volumen que queda finalmente en los pulmones a pesar de que hagamos esfuerzos por introducir o sacar ese volumen va a ser el volumen residual. Por su parte las capacidades son la suma de alguno de estos volúmenes. La capacidad inspiratoria será la suma del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente. Y la capacidad residual funcional va a ser la suma de ese volumen de reserva expiratorio con el volumen residual, que básicamente es lo que va a quedar en los pulmones después de una ventilación con volumen corriente o una ventilación con volumen de reserva inspiratorio donde no se haga una expiración forzada. Y va a ser muy importante esa capacidad residual funcional porque va a ser el reservorio de oxígeno que vamos a tener cuando lo intentamos almacenar a través de la preoxigenación. Por otra parte está la capacidad vital que es la suma de todos esos volúmenes entre los en los que podemos intervenir y la capacidad funcional total que suma todos los volúmenes que acabamos de describir. El segundo concepto es el almacenamiento corporal de oxígeno. Ese almacenamiento de oxígeno se da en varios reservorios. El primero de ellos es los pulmones donde en condiciones basales se almacenan más o menos 450 mililitros de oxígeno. La sangre será el segundo con una aproximada de 850 mililitros. Están los tejidos con 50 mililitros y finalmente se ha visto asociado o pegado a la mioglobina un volumen de oxígeno más o menos de 200 mililitros. En los pulmones esa capacidad de almacenamiento se da sobre todo en los volúmenes que describimos sumados por la capacidad residual funcional. En la sangre por su parte lo vamos a hablar como contenido arterial de oxígeno. Ese contenido arterial de oxígeno tiene dos partes en la fórmula matemática. La parte inicial es el oxígeno que va unido a la hemoglobina y la parte secundaria es el oxígeno que va libre o disuelto en la sangre. El oxígeno que va unido a la hemoglobina se representa por esta fórmula que es la hemoglobina por 1.6 que es el volumen estimado de oxígeno que se puede enlazar por un gramo de hemoglobina. Eso relacionado con la saturación arterial de oxígeno. Por parte el oxígeno disuelto se va a ver representado por la fórmula de la relación de la presión arterial de oxígeno por 0.03. Ese 0.03 es el coeficiente de solubilidad de oxígeno en el plasma humano. Esa fórmula del contenido arterial de oxígeno y la dinámica de cómo funciona ese almacenamiento corporal se hace importante para entender por qué realizamos la preoxigenación. Por eso les traigo esta curva que es la curva de disociación de hemoglobina que muchas veces hemos estudiado donde se relaciona la saturación de la oxi hemoglobina con la presión de oxígeno que en general es la presión arterial de oxígeno. Esta curva tiene dos fases. Si vemos inicialmente hay una tendencia creciente a la formación de la curva y esa es la fase de carga rápida. Finalmente va a haber una meseta donde se considera como fase de entrega o de carga lenta. Además de estas dos fases que están básicamente separadas en condiciones normales por una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros y a su vez su unión con la saturación de oxi hemoglobina del 90% donde nos quiere decir que por debajo de esa presión arterial de oxígeno la saturación de la oxi hemoglobina va a ser mucho menor y por encima de esa presión arterial va a mantenerse por encima del 90% que es el nivel que queremos de seguridad pero también va a crecer en menor medida. Tenemos otro concepto importante que es la presión arterial de oxígeno 50 que básicamente es la presión a la que se puede saturar el 50% de la hemoglobina. Esa presión 50 en condiciones basales es de 27 pero va a tener un cambio hacia la derecha o hacia la izquierda es decir se va a requerir mayor o menor presión según unas condiciones fisiológicas de los pacientes. Es así como en pacientes acidóticos con pH por debajo de 7.2 con aumento de hidrogeniones, con aumento de la 2-fosfato de la DPG, un aumento de la temperatura o estados de acidosis asociados a un aumento de la presión arterial de CO2 vamos a tener un desplazamiento de esa curva hacia la derecha. Ese desplazamiento de la curva hacia la derecha constituye una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir se va a entregar de manera más fácil en los tejidos. Eso se llama puntualmente en los tejidos efecto Bohr. Por el otro lado tenemos la desviación de la curva hacia la izquierda con situaciones fisiológicas contrarias. Alcalosis, una disminución de la temperatura o una disminución de la presión de CO2. Eso se va a dar conocido como efecto Haldán en los pulmones donde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a aumentar haciendo que su nivel sea muchísimo mejor. Entendiendo pues eso entonces tenemos en condiciones normales que el almacenamiento del oxígeno sea en la proporción que ya les conté, pero cuando aumentamos la CO2, administramos oxígeno al 100%, va a cambiar proporcionalmente ese reservorio de oxígeno que vamos a tener y el cambio va a ser principalmente a partir de la capacidad residual funcional. Si vemos los otros valores, por ejemplo el contenido en sangre, en tejidos o asociado a la hemoglobina, no van a aumentar de manera significativa. En esta gráfica de la derecha es la misma representación, entonces tenemos el contenido arterial completo de oxígeno en morado, el contenido pulmonar a partir de la capacidad residual funcional en azul y los contenidos en sangre y en tejidos representados en rojo y en verde que esos no van a aumentar de forma tan significativa. El último concepto fisiológico importante es la fisiología de la apnea. Este concepto se da a partir de esta fórmula matemática donde se relaciona la presión alveolar de oxígeno con la FIA2 multiplicada por la presión atmosférica y la presión de agua en los alveoles. Eso restado a la presión alveolar de CO2 y ALR que es un constante. Cuando reemplazamos puntualmente esa fórmula con una FIO2 al 21% y reemplazamos cada uno de los valores, vamos a tener que a nivel del mar en condiciones basales, un adulto de 70 kilos va a tener aproximadamente, incluso un poco menos, una presión alveolar de oxígeno más o menos de 100 milímetros de mercurio. Con esta presión arterial de oxígeno queremos calcular el contenido pulmonar de oxígeno y para eso tenemos en cuenta la fracción alveolar. Eso multiplicado por la capacidad residual funcional. Y finalmente si reemplazamos esa fórmula lo que vamos a tener es un contenido de oxígeno en los pulmones de 390 mililitros. Ese contenido si lo relacionamos con el consumo o gasto de oxígeno nos va a dar en general un tiempo de apnea promedio de 1.56 minutos que dependiendo de las condiciones de trabajo del anestesiólogo y del tipo de paciente sea o no suficiente para realizar una intubación. Pero si administramos la presión arterial de oxígeno con una FIO2 al 100% va a cambiar hasta ser 663 milímetros de mercurio. Esos 663 milímetros de mercurio van a dar un contenido de 2.617 mililitros que se van a gastar en un consumo promedio de oxígeno en mucho más tiempo. Vamos a tener un tiempo de apnea de 10.47 minutos teóricamente. Entonces, ¿para qué sirven en efectos prácticos todos estos cálculos que acabamos de hacer? En pacientes con condiciones normales como es un adulto a nivel dermal de 70 kilos, la administración de esa FIO2 al 100% como preoxigenación nos va a dar un tiempo de apnea alrededor de los 10 minutos. Pero hay unas condiciones fisiológicas o comunes en los pacientes que nos van a cambiar ese tiempo de apnea. Es así como la administración de FIO2 menores al 100%, la disminución de la capacidad residual funcional, por ejemplo, en los pacientes obesos o en los niños y el aumento del consumo de oxígeno como lo que se da en niños también o en adultos moderadamente enfermos, nos va a poner en la situación en que esa misma administración de FIO2 al 100% no va a tener el mismo efecto, sino que nos va a dar tiempos de apnea muchísimo menores. Ya con respecto a los métodos para administrar oxígeno y la eficacia y eficiencia de los mismos, entonces vamos a discutir primero cuál es el objetivo de la preoxigenación. Cuando uno se plantea tener una conducta con los pacientes debe plantearse cuál es el objetivo de la misma. Entonces para la preoxigenación hablamos en dos grupos de objetivos. El primero de ellas es la eficacia, que es la meta puntual a la que quiero llegar, y el segundo es la eficiencia, es cómo utilizando este recurso de oxígeno que quiero administrar, quiero lograr un objetivo. La eficacia entonces se va a medir en términos de fracción alveolar de oxígeno, fracción alveolar de nitrógeno o presión arterial de CO2. Pero como es difícil medir la fracción alveolar directamente y como no en los pacientes les voy a tomar unos gases arteriales para saber cuál es la presión arterial de oxígeno, entonces tenemos metas un poco más medibles con los equipos utilizados en nuestro medio, que son el oxígeno al final de la expiración por encima de 90 o el nitrógeno al final de la expiración por debajo del 5%. Eso medido de manera directa o de manera menos recomendada a través de la saturación arterial de oxígeno. Ese efecto de aumentar el oxígeno expirado y disminuir el nitrógeno expirado es nada más lo que conocemos como desnitrogenización y básicamente se ve representado en esta curva donde vemos la concentración al final de la expiración de los gases relacionado con el tiempo en el cual se hace la preoxigenación y vemos como a medida que pasa el tiempo el oxígeno expirado va aumentando y el nitrógeno expirado va disminuyendo con la misma proporción exponencial con la que sale. La eficacia va a depender entonces de la concentración del oxígeno expirado y eso a su vez depende de que no haya fugas, del sistema con el que administra oxígeno, de los flujos de gases libres y del tiempo durante el cual hago una ventilación y el tipo de ventilación, si la ventilación es con volumen corriente o si la ventilación es con ventilación forzada. Los otros factores de los que depende va a ser la duración de la ventilación y la relación de la volumen alveolar con la capacidad residual funcional. Por otro lado tenemos la eficiencia que es la disminución de la saturación de oxígeno durante la apnea, teniendo como objetivo un tiempo de apnea prolongado antes de que la saturación esté por debajo del 90%, aunque para algunos estudios se tiene en cuenta como límite de seguridad 95% por las implicaciones éticas de desaturar a un paciente. Eso se ve representado por la curva que vimos inicialmente donde hablamos puntualmente de saturación de oxígeno y de tiempo de apnea segura. Y esa eficiencia va a depender, entre otros factores, de la cantidad del oxígeno pulmonar, es decir, de qué capacidad residual funcional tiene el paciente y cuál es la presión alveolar de oxígeno que yo logro administrar, por lo que hablábamos en la fórmula, y adicionalmente de una oferta de manda sistémica de oxígeno, es decir, del contenido arterial del que hablamos, del gasto cardíaco y del gasto o el consumo de oxígeno. ¿Cómo voy a lograr entonces esos objetivos que tengo con la preoxigenación? Lo primero es que para todos los pacientes, indistintamente, el método que yo voy a usar, la FIO2 recomendada para usar, es del 100%. Eso porque en este estudio que les muestro en la gráfica, se encontró el hallazgo que les voy a describir. Lo que se quiso relacionar fue el tiempo de apnea hasta una saturación del 50%, eso con las fracciones de oxígeno inspirado, es decir, con la FIO2. Y se vio que si comparamos la FIO2 del 100% versus la FIO2 del 90%, vemos que al 100% vamos a tener casi el triple del tiempo de ese momento en el que la saturación de oxígeno se vuelve 50%. Es así como a FIO2 bajas, el tiempo va a ser muchísimo menor y a FIO2 altas el tiempo mayor, siendo un cambio bastante significativo entre el 90% y el 100%. Eso lo vamos a lograr evitando las fugas y adicionalmente seleccionando el flujo de gases adecuado para el método de preoxigenación que yo estoy usando. El segundo punto importante, que probablemente no lo hacemos con tanta regularidad, es hacer el lavado del circuito de anestesia. La preoxigenación se debe componer entonces de dos fases. La primera, el lavado del circuito, y la segunda, el lavado o la desnitrogenización de esa capacidad residual funcional que tiene el paciente. En todo caso, ese lavado va a depender del tamaño del circuito y del flujo de gases que yo voy a abrir para hacer el barrido y con eso calculo el tiempo que debo demorar. Y finalmente, la posición del paciente. Si bien hay posiciones adaptadas para cada grupo de población, por ejemplo, para los pacientes con obesidad, en general, en algunas bibliografías, recomiendan que para todos los pacientes que yo voy a preoxigenar lo haga en la posición de espaldar elevado y cabeza arriba. Esa posición lo que nos va a permitir es que, al descender el diafragma con esa posición, tengamos un volumen residual funcional más alto y el tiempo de apnea segura vaya a ser mayor en todos los pacientes en los que se administra. El segundo punto para lograr esa preoxigenación de manera adecuada, efectiva y eficiente va a ser a través de los distintos métodos de preoxigenación que hay, realizarlos. Entonces, tenemos métodos de ventilación con volumen corriente, de ventilación con inspiraciones profundas, y el método de TRIF. Adicionalmente, hay maniobras adicionales como la administración de ventilación con presión positiva, la oxigenación apneica, eso a través de cánula nasal convencional, a través del mismo TRIF, o la insuflación faringea. Pero estos métodos son sobre todo para prolongar el tiempo de apnea después de que ya preoxigena el paciente. Entonces, no van a ser el objetivo que tengamos para la charla de hoy. Vamos a describir entonces los métodos iniciales. La ventilación con volumen corriente se logra con un paciente que está respirando normalmente por 3 a 5 minutos. Pero para eso se debe administrar primero una FIO2 del 100% y segundo, un flujo de gases frescos que sea mayor a 5 litros minuto, en algunas partes recomendado como 10 litros minuto, pero enseguida vamos a ver esa precisión. Y la ventilación con ventilaciones profundas, valga la redundancia, se debe hacer con 8 ventilaciones forzadas durante un minuto. Eso con FIO2 al 100%, pero para que sea efectivo, o más efectivo, que es lo que queremos, se debe administrar con un flujo de gases frescos de 10 litros minuto. Entonces, no es simplemente abrir el flujómetro en cualquier cantidad y decirle al paciente que respire profundo un par de veces. No se logra la efectividad así. Vamos a tener entonces que se hace con 8 ventilaciones profundas y no se recomienda con 4 porque en esta gráfica donde se relaciona la saturación de oxígeno con el tiempo, vemos como el tiempo va a ser muchísimo mayor hasta la desaturación a 95 cuando administramos 8 ventilaciones profundas. Eso superando el tiempo con la administración de oxígeno con ventilación con volumen corriente y vemos como 4 ventilaciones profundas no es equivalente, no es lo mismo que hacer ventilaciones con volúmenes corrientes. Cuando comparamos una técnica con la otra, entonces tenemos que básicamente el objetivo de lograr un oxígeno al final de la aspiración por encima de 90 se va a lograr con las distintas técnicas. Pero la diferencia es el momento en el que se logra. Entonces vemos en los 3 primeros colores morado, azul y fucsia o rojo las ventilaciones profundas donde se logra más o menos a los 2 minutos ese objetivo de eficacia de oxigenación que quiero por encima del 90%. Pero vemos como se logra una mayor eficacia, es decir, un oxígeno expirado cercano al 100%, aunque no es tan fácil lograrlo, con flujos de gases frescos de 10 litros al minuto. La cruz significa una diferencia estadísticamente significativa con 7 litros al minuto y 5 litros al minuto. Es por eso que las ventilaciones profundas se deben hacer con 10 litros al minuto. Por otro lado, la técnica descrita con ventilación con volumen corriente está en azul claro, en naranja y en amarillo. Entonces vemos esta curva de acá. Y el punto al que vamos a llegar de eficacia, de oxígeno al final de la expiración va a ser el mismo, pero vamos a requerir más tiempo para lograrlo. Ese tiempo está más o menos entre 3 y 5 minutos que a partir de ahí es que nace la recomendación que se haga en ese tiempo. Pero al comparar ellos 5 litros al minuto, 7 litros al minuto y 10 litros al minuto no se vieron diferencias que fueran estadísticamente significativas para lograr esa meta. Entonces, ventilación con volumen corriente sí se puede hacer a partir de los 5 litros al minuto. La otra cosa que se ha querido estudiar es la importancia de hacer una instalación máxima con el objetivo de vaciar todo ese volumen y quedar solamente con el volumen residual para que cuando se haga la inspiración, la capacidad residual funcional esté oxigenada o desnitrogenizada. Entonces, eso se quiso evaluar previo a la ventilación con volumen corriente y a la ventilación profunda pero realmente en ninguno de los dos casos se vio que tuviera un efecto importante. Entonces, esa expiración o exhalación máxima no está recomendada antes de ninguno de los dos metros. Y finalmente tenemos el TRIVE que es el intercambio ventilatorio de insuflación rápida humedecida nasal. Básicamente, administrar oxígeno a altas FIO2 a través de una cánula nasal de alto flujo que tiene un sistema de humedificación y de preparación del aire previo a la administración o del oxígeno. Este método nos permite varias cosas interesantes. Lo primero es que podemos administrar una presión continua a la vía aérea que puede ser tan alta como de 7 centímetros de agua que podemos continuar después de usarlo con una oxigenación acnéica porque no interrumpe el paso de la vía aérea que vamos a utilizar y finalmente que alter flujos de oxígeno tan alto puede hacer un barrido mecánico de CO2. La recomendación puntual con el Drive es realizarlo por 3 minutos a 60 litros minutos eso logrando una eficacia tan alta como la de la ventilación con volumen corriente durante 3 minutos a 10 litros minutos. Consideraciones que no son tan chéveres con este método pues la disponibilidad realmente durante la pandemia ha aguantado su disponibilidad en servicios como la UCI pero no lo tenemos ampliamente disponible en el quirófano y el consumo tan alto de oxígeno que provee pero por ejemplo en pacientes con vía aérea difícil podría ser una buena opción. ¿En qué pacientes entonces hay unos beneficios fisiológicos claros de preoxigenar? Además de los pacientes con vía aérea difícil que ya vemos que al prolongar ese tiempo de apnea tendremos más tiempo de maniobra para hacer la intubación y además de esos pacientes que vienen con estómago lleno con secuencia rápida de inducción e intubación que claramente se benefician vamos a tener otros pacientes que por sus condiciones fisiológicas debemos preoxigenar. Entre ellos están inicialmente los niños los niños van a tener una disminución del volumen residual funcional o de esa capacidad residual funcional y van a tener un aumento del gasto o del consumo de oxígeno eso va a predisponer a que si bien los niveles de oxígeno por encima del 90% expirado se den de manera más rápida la deficiencia es decir el tiempo de apnea hasta la desaturación vaya a ser mucho más corto si queremos verlo puntualmente representado entonces vemos como en las líneas punteadas para este caso están los adultos y en las líneas continuas en azul y verde los niños vemos como si lo graficamos contra el tiempo entonces los objetivos se van a dar de manera mucho más rápido y eso es estadísticamente significativo en los niños pero la duración va a ser menor entonces en este lado derecho del gráfico el tiempo para desaturación a 90 segundos relacionado con la edad del paciente y vemos como entre más pequeñito o más joven sea el niño pues menos tiempo vamos a tener de apnea seguro esas condiciones especiales de los niños esas condiciones especiales de los niños también las tienen fisiológicamente algunos adultos es así como los pacientes ansiados tienen una disminución de la función pulmonar y una disminución del consumo de oxígeno entonces la prooxigenación va a ser más lenta va a ser subóptima y el tiempo de apnea va a ser menor para los pacientes obesos puntualmente va a haber una disminución de la capacidad residual funcional pero adicionalmente también va a haber una prevalencia más alta de atelectasis eso supone una eficacia menor y una eficiencia menor las gestantes tienen condiciones fisiológicas parecidas a la obesidad pero adicionalmente tienen un consumo más alto de oxígeno entonces vamos a lograr menos oxígeno al final de la expiración pero también vamos a lograr menos tiempo de apnea en los adultos críticamente enfermos o en general pacientes críticamente enfermos pueden ser distintos los factores que me actúen acá entre esos el aumento del consumo de oxígeno la anemia la acidosis la enfermedad cardiopulmonar y vemos como en esa curva de disociación de la hemoglobina se hace esto importante entonces vamos a lograr una eficacia más lenta una eficacia subóptima y adicionalmente vamos a tener de manera importante una disminución en el tiempo de apnea entonces en todos esos pacientes se hace importante hacer una preoxigenación adecuada porque cuánto será la disminución en el tiempo de apnea si no lo realizo pero puntualmente para el paciente que nos trae hoy paciente sano entonces les traigo esta recomendación en el libro de vida aérea que utilizamos normalmente para nuestra práctica que es el libro de Ben-Humov en el capítulo de preoxigenación se refiere que debido a la situación de no intubación no oxigenación es en la medida una situación impredecible la conveniencia de una preoxigenación máxima teórica está presente para todos los pacientes esa recomendación nace a partir del NAP4 donde realmente lo que se describe es una incidencia de ese escenario en vino en uno de cada 10.000 a 50.000 anestesias generales entonces si uno calcula más o menos las anestesias generales que va a poner en la vida probablemente necesite alrededor de unos 50 años de práctica para encontrarse con uno de estos escenarios obviamente dependiendo del sitio laboral y de las condiciones de los pacientes con los que normalmente trabajamos y con respecto a los estudios puntualmente para ese paciente sano realmente la evidencia de alta calidad es poco disponible pero encontré esta revisión sistemática de la literatura donde quisieron ver la de oxigenación previo a la inducción para anestesia general en pacientes que no estaban críticamente enfermos es una revisión sistemática de la literatura en la que no se pudo realizar metanálisis por la heterogeneidad de las intervenciones que incluyó en total 11 ensayos clínicos de 2008 a 2017 los pacientes iban a ser sometidos a cirugías electivas y la búsqueda se hizo en las bases de datos bibliográficas que les dejo en la pantalla finalmente lo que se encontró es que la técnica de preoxigenación es eficiente y permite periodos de apnea seguras más prolongados en pacientes obesos que no están en estado crítico entonces la recomiendan en estos pacientes pero para los pacientes no obesos que no están en estado crítico es decir esos pacientes sanos por los que nos estamos preguntando refieren que no parecen beneficiarse tanto de ese procedimiento de la preoxigenación aún así describen la preoxigenación como un procedimiento seguro bien tolerado para el cual no se informaron daños entonces sugieren que hasta que no se tenga un ensayo clínico de mayor calidad esa preoxigenación queda a disposición o a indicación del anestesiólogo en cuestión quien será quien decida si administrarla o no entonces como conclusión grande para abrir paso a la discusión tenemos que si bien las guías de práctica clínica de vía aérea difícil no anticipada recomiendan la preoxigenación rutinaria para todos los pacientes esta recomendación se basa en evidencia extrapolada de pacientes de altos riesgos la posibilidad es rara pero es potencialmente fatal de ese escenario de no intubación no oxigenación y segundo que es pertinente evaluar nuestra adherencia a las recomendaciones sobre los métodos de oxigenación indicados en los estudios porque básicamente para decir que estamos haciendo una preoxigenación con todas las de la ley deben cumplir los criterios que les expliqué en la parte de metodología y no simplemente se trata de administrar oxígeno en este código van a encontrar entonces la bibliografía que usé para la charla y dejo el micrófono abierto por si tienen dudas o comentarios acerca de la charla Valeria muchas gracias me ha parecido una excelente presentación muestra pues que existe una revisión muy sólida muy ordenada dejamos al final unas conclusiones que me parecen también son claras son contundentes se hace una jerarquización pues también muy clara de los tipos de pacientes en que la técnica puede servir o no y si realmente hacerlo de forma rutinaria en todos los pacientes es adecuado o no te felicito por la presentación queda abierto el micrófono para la participación de los asistentes el profe Mario Samudio está contando la mano profe adelante hola no pues muy bacano el el espacio aquí en en un seminario mayor para para hacernos preguntas sobre el el background o preguntas que digamos para determinados contextos se consideran respondidas pero que como tú lo mostraste puede haber incertidumbre sin duda en algunos grupos etarios para terminar esta para esta intervención voy a tratar de dividir la argumentación entre pensar de manera individual o dar recomendaciones en práctica clínica que son dos cosas completamente diferentes entonces primero vamos para nivel individual como un anestesiólogo que trabaja pues en su práctica convencional es muy importante tener presente donde no tenemos incertidumbre donde digamos toda la tendencia de resolvimiento de cerca de los beneficios los potenciales beneficios sobre una técnica absolutamente barata fácil de implementar asequible y a la mano de cualquier anestesiólogo digamos tiene soporte y eso pues usted lo dejó claro por supuesto que en los pacientes de vida difícil anticipada los obesos las maternas los pacientes pediátricos cualquier enfermedad pulmonar o los pacientes ancianos esos escenarios ya nos queda clarísimo que aunque también si usted le dice venga y eso disminuye mortalidad pues posiblemente no encontremos ensayos clínicos de preoxigenar versus no preoxigenar una materna y eso no lo vas a encontrar porque pues simplemente ningún comité de ética hoy te lo aprobaría ¿cierto? digamos que es un salto de fe en cierto sentido a los estudios previos que se hicieron y en el análisis de eventos adversos pero en términos generales los pacientes pues cuyo riesgo de disminución de la apnea segura tiene alguna implicación desde su patología de base seamos pues todos relativamente de acuerdo y se considera hoy una mala práctica no hacerlo en esos escenarios ¿cuántos pacientes serán esos pacientes especiales? en mi práctica profesional el 100% ¿cierto? yo no trabajo casi con pacientes hasta uno por el sitio en el trabajo porque disminuyó muchísimo mi carga asistencial y solamente está implementada en los pacientes de vida difícil entre otros escenarios entonces claro si queda toda hora bueno entonces digamos que ahí podría haberse este rasgo de sesgo personal porque en mi caso casi siempre que me toca meto con pacientes susceptibles de riesgo de apnea entonces eso pensando de nivel individual ahora hay que pensar en hacer una recomendación en una guía que ese es un tema que es muy diferente a buscar la evidencia sobre una intervención ¿por qué? porque es que las intervenciones no solamente se utilizan por que tengan el soporte de una efectividad como tú lo mostraste en la presentación sino que hay muchas relaciones alrededor que incluyen entre otras los potenciales beneficios los potenciales riesgos porque igual el oxígeno es un medicamento el costo la facilidad y la implementación de los de la intervención las preferencias del paciente y ese balance entre esos posibles riesgos y los beneficios ahí es donde está la discusión en específicamente hablando lo que nos traen hoy en la charla que es el paciente sano que ahí es donde vamos a tener pues realmente la controversia entonces para pensar en nivel global hay que pensar varios factores y yo te había enviado te he hecho algunas cortes del tema ¿por qué estos factores no se van a encontrar en los ensayos clínicos? ¿por qué? porque los ensayos clínicos se hacen en una situación absolutamente controlada donde usted va a ver muy bien el efecto de la intervención pero no necesariamente los eventos adversos que pasan en lo común si ve los eventos adversos grandes pero no los eventos adversos que puede pasar en lo común entonces aquí necesitamos son las cohortes unas grandes cohortes prospectivas que de hecho ustedes lo intentaron hacer en una corte transversal en una encuesta que nos muestren esa intervención como se comporta la práctica profesional real entonces aquí es donde viene la controversia si las guías y toda la formación y con seguridad en todos los escenarios y me disculpan que sea un poquito largo con el tema en todos los escenarios de la formación de anestesiología nos dicen que preoxigenar de rutina es adecuado y solamente el 80 y ahí les dio alto porque cuando se ha evaluado esto realmente solo el 40% de los anestesiólogos realmente preoxigenan ¿cómo será si no recomendamos eso? entonces para que lo piensen que tomar una decisión de recomendación es muy difícil ¿por qué? porque como es una medida profiláxica si uno no ve el resultado pues se subestima como le pasa por ejemplo a las vacunas entonces lo primero es las intervenciones los efectos de la intervención en este escenario específico no se ven ensayos se ven grandes cohortes y en los análisis de eventos adversos cuando usted se mete en las cortes y análisis de eventos adversos ¿qué ha pasado? es que este tema de la vida difícil no anticipada no es tan raro como en 50 mil de hecho dependiendo la corte desde el 10 hasta el 26% de los pacientes presentan algún problema problemas menores sí pero se presentan solo el Cormac 3 alcanza a ser el 10% ah que yo me moví la valva hice otro cambio hice otro intento y lo intubé sí pero muy probablemente la incidencia del problema está subestimada ¿por qué? porque nosotros mismos no la reportamos bien lo mismo con la hipoxemia la hipoxemia se en los ensayos parece que sea muy bajita pero cuando usted mira las cortes puede ser un porcentaje muy alto de los pacientes cerca del 20% de los pacientes entonces ahí es donde está el tema de la recomendación ¿por qué? porque son pacientes sanos pero cuando se mira en la práctica profesional por la disminución por la disminución de la adherencia por la subvaloración de la vía aérea etcétera etcétera esa incertidumbre detrás de las inducciones hace que el problema sea mayor y eso no se ve en los ensayos por esa razón casi todas las guías internacionales terminan recomendando lo mismo preoxigena a todos ¿pero por qué? porque los ensayos de pacientes sanos no se repiten en la práctica profesional y de hecho muchos pacientes que interpreta como sanos realmente tenían proyectores de vía aérea o tenían otra condición de disminución de tiempo de media célula por esa razón personalmente considero que sí se debe presionar de rutina a todos ¿por qué? porque hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en especial en ese paciente que reclamos como sano que muchas veces realmente no no es sano con esto termino mi intervención me disculpan que me alargué un poquito espero pues que que les ayude una buena reflexión profe muchísimas gracias por la participación yo creo que nos queda un poco claro más esa parte de la construcción de las recomendaciones la guía y a partir de donde nace el profe Carlos Andrés López también estaba levantando la mano profe de adelante hola Valeria buenos días a todos primero obviamente felicitarte por la excelente presentación es bien bien interesante traer un tema que no considera básico y profundizar en él al punto de que más allá de justificar una recomendación puntual nos empiezas a sembrar un poquito de dudas sobre lo que estamos haciendo diariamente en nuestra práctica y eso yo creo que es a veces el papel del presentador de esta charla grande yo quisiera hacerte una pregunta puntual porque es claro que tenemos de pronto algo de certidumbre en los estudios sobre el uso de técnicas de prooxigenación con capacidades vitales forzadas o con volúmenes corrientes en general pues con los pacientes y tenemos más o menos esa certeza del tiempo de los flujos y de la estrategia como tal de prooxigenación pero puntualmente ya aprovechando pues como esta revisión amplia que hiciste qué recomendación existiría en esos pacientes a los que definitivamente no podemos invitarlos a utilizar una de esas dos estrategias propuestas hablo en general de los pacientes con alteración del estado de conciencia con alteración de patrón respiratorio sobre todo de estos pacientes de neurocirugía o de los quirófanos de urgencias en donde definitivamente si digamos no podemos garantizar un volumen corriente o no podemos garantizar con menos razón cierto la capacidad vital forzada estrategia sería como la que podríamos utilizar y que dice de pronto la evidencia frente a eso muchas gracias Valeria bueno profe esa fue una parte que también revisamos como dentro de la biografía para la charla pero no la quisimos incluir por la parte de extensión y porque no era de pronto el escenario puntual a revisar pero entonces con ese tipo de pacientes hay como lo que entiendo yo como dos opciones grandes el primero es utilizar el TRIX que es esta administración de oxígeno con altos flujos a través de la cánula nasal que permite esas ventajas que decíamos uno le puede dar un CIPAP a un paciente se puede prolongar el tiempo de apnea postergándolo con oxigenación acnéica dejándolo después cuando vaya a intervenir la vía aérea y adicionalmente me permite barrer CO2 entonces no tener esa carga adicional de preocupación por la administración de oxígeno pero por otro lado están las otras técnicas los pacientes que no se recomienda tanto para pacientes con estómago lleno sino para puntualmente aquellos pacientes en los que no pueden ventilar entonces yo tengo que administrarle la ventilación son todas esas técnicas con ventilación positiva ahí se describe entonces hay como múltiples estudios unos donde inician con CIPAP o BIPAP y se pasan posteriormente cuando ya el paciente lo tengo que ventilar porque ya tiene la la inducción a administración de unos FIPS mínimos y titulados que van entre alrededor de 5 pero siempre mayor de 5 entonces se podría considerar este tipo de técnicas en los pacientes y por otro lado están esas técnicas que me prolongan el tiempo de apnea entonces yo puedo administrar una preoxigenación básica dependiendo de las condiciones del paciente con las técnicas iniciales pero después prolongar ese tiempo de duración porque no me sirven como para preoxigenar el paciente pero sí para aumentar el tiempo con el uso de cánula nasal que no tiene que ser de altos flujos con el uso de insuflación faríngea que es metiendo directamente una sonda sea oro gástrica o naso gástrica a la faringe que me va a permitir esa dilución pasiva de la concentración de oxígeno hacia el espacio alveolar y con eso prolongar el tiempo de apnea no sé si con eso queda como la respuesta a la pregunta o si hay otra duda puntual no creo que describes las diferentes posibilidades yo personalmente el objetivo de la pregunta buscaba quizá como sedimentar que nos dice la literatura el estado del arte frente a esa práctica habitual que tenemos bien que mal esos pacientes que no tienen un patrón respiratorio tan definido que por alguna razón están en una condición que no pueden hacer un adecuado volumen corriente o una capacidad vital forzada pues lo que hacemos es apoyarlos con ventilación en una presión positiva y bien lo describes tú porque probablemente no estamos familiarizados con el uso de cánone de alto flujo en el quirófano o porque los que estamos familiarizados y nos hemos familiarizado con la pandemia no tenemos disponible el dispositivo en quirófano entonces quería más que todo conocer de pronto si en la literatura en el estado del arte tenemos algún reporte de seguridad por un lado de eficacia por el otro sobre el uso justamente de esa ventilación y compresión positiva en el contexto de preoxigenación era eso muchas gracias Valeria Profe incluso lo que lo que se reporta en los estudios como en las revisiones sistemáticas de la literatura donde ya porque básicamente uno puede como invertarse una técnica de preoxigenación sacar un ensayo clínico y mirar si funciona en eficacia o en eficiencia entonces como hay los tantos estudios y son tan heterogéneos ya en las revisiones sistemáticas de la literatura básicamente dentro de las técnicas de más efectividad aunque no necesariamente de mayor eficiencia están las técnicas de ventilación con presión positiva sobre todo esas técnicas combinadas de CIPAP o BIPAP y luego PIP entonces si realmente tienen una buena eficiencia y si se deberían y podrían usar en ese contexto puntual de los pacientes con las consideraciones que hablamos bueno si no hay alguien más yo quiero cerrar esta actividad pues felicitando de nuevo Valeria yo personalmente quedo muy satisfecho con la forma de la presentación cuando un profesor propone un tema no sabe qué residente es el que lo va a abordar pues afortunadamente Valeria lo hizo de una forma magnífica yo creo que se logra el objetivo el objetivo no es dejar unas conclusiones puntuales sino más bien al menos el que yo me planteé es llamar a la reflexión si esos aspectos rutinarios que hacemos en la práctica diaria realmente siempre son necesarios y si tienen una fundamentación que nos obligue a hacer todos los días la reflexión el análisis crítico de lo que hacemos todos los días nos ayuda a enriquecernos a ser mejores y a desechar una cantidad de cosas que nos acostumbramos a hacerlo por costumbre sin entender nosotros mismos ni siquiera por qué lo hacemos a los asistentes muchas gracias y que tengan un feliz día muchas gracias a todos muchas gracias